Me siento fatal, lo mío es casi terminar El tono bajo cuando voy al trabajo Y malestar si no hay que trabajar Esta enfermedad no es manía Mira mis radiografías Voy al matasanos cuando no estoy bien Visito su consulta un día, sí, otro también Y el equipo médico habitual Dictamina que soy un hipocondría comentar Dicen que estoy sano, pero ya estoy mal Oh doctor, métame en el hospital Me pica la cabeza Me duele el parietal El síntoma clarísimo de un quiste cerebral Sufro de mareos Se me hinchan las encías Esta ta-ta-taquicardia Es una cardiopatía Dicen que estoy sano, pero ya estoy mal Oh doctor, métame en el hospital 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 Oh doctor, escúltenme, que no estoy bien No lo sé, no estoy mal a nadie Ellos me ven sano, yo me veo mal Dicen que soy un hipocondría comentar Hago vida sana, tomo medicinas Y mientras voy muriéndome por las esquinas Dicen que estoy sano, pero ya estoy mal Oh doctor, métame en el hospital Oh doctor, métame en el hospital Oiga no, no le pasa nada Leococitos, rastecitos al 70% No, que no le pasa nada Osteoporosis en el peronel Oiga no, no le pasa nada Yo estoy enfermo, lo sé, lo sé Oiga no, no le pasa nada Lléveme al laboratorio Oiga no, 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 no Que no le pasa nada O mejor al laboratorio Oiga no, no le pasa nada Oh doctor, métame en el hospital Negocios en el hospital Oiga no, 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 no Por hoy no, 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 no Gracias.